Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, sí, la tarde está lluviosa, está fría y es el momento de conversar entre amigas y entre amigos, de sentarnos, de arrellanarnos en ese sofá favorito, tomar la posición en la que nos sentimos más cómodos y empezar a disfrutar todos los temas que compartimos con ustedes aquí en Loliando. María Victoria, ¿lista para Loliar hoy? Mi Bea, buenas tardes, más que lista, buenas tardes televidentes, qué felicidad, frío, pero no está lloviendo y vamos a calentar hoy casitas y salitas porque tenemos unos invitados, Bea, de esos que los que vamos a aprender mucho, unos mensajes súper positivos, entonces todos hoy hasta con papelito y lápiz porque tenemos mucho que aprender. ¿Sabes qué me gusta de los personajes de hoy, María? Que es una manera de decirles a los televidentes, usted no está solo. Con la historia que van a conocer de Catalina Paniagua y de su mamá, diagnosticadas de cáncer de mama con dos años de diferencia, una historia de vida y de resiliencia absolutamente hermosa. Viene también Nicolás Mejía a conversarnos acerca del propósito de vida, hoy desde la visión de él, un tema del que tanto hemos conversado. Y Diana Gómez viene a hablarnos de moda ecosostenible, sí, eso de que tanto estamos escuchando hablar en estos días, de qué va, cómo hacemos nosotros para incorporarla a nuestro clóset y a nuestra vida. Con los invitados de hoy es cuando uno se sienta a pensar, ¿y tú de qué te quejas? O sea, cuando uno escucha las historias y cuando uno escucha a Nico todo el tiempo llenándonos de positivismo, uno a veces piensa, ¿y tú de qué te quejas? Cuando realmente tenemos todo para poder llegar y empezar el día, en general un propósito y decir, aquí vamos. O si uno de pronto no lo está viendo, como hacerse como el propósito o la tarea de empezar a sumar esas bendiciones o esos motivos por los cuales dar gracias. Y también si el día está un poquito gris en nuestra mente y en nuestro temperamento, pues aceptarlo y vivirlo. ¿Cuál es la palabra de hoy? Entonces, venimos con los aprendizajes de pandemia. Después no hay después. Después no hay después. Entonces, ¿cómo empezar a cultivar las relaciones o valorar las personas que tenemos? Ayer hablábamos de soltar las maletas y hoy voy a hablar de algo que tú vienes haciendo justamente también en redes. Sí. Y es, tú estás llamando 100 cosas que me gustan. Sí. Cierto. Termino mañana. Terminas mañana porque mañana es el día de cumpleaños. Pero, ¿qué sucede? Es justamente eso, que esta pandemia nos llevó a lo simple, a lo básico, a disfrutar del dominó. Del dominó. Del parqués. Yo me jugué una partida de parqués el pasado fin de semana, 3 horas 25 minutos. Estábamos jugando ocho personas. Ah, bueno, eso es una nota. Pero, además, uno no creería porque uno piensa que el parqués se va de una, ¿no? Entonces, jugamos dominó, parqués, de nuevo jugamos el stop, hacíamos un arrocito con huevo y, mejor dicho, le poníamos el amor del mundo y no lo disfrutábamos con una. No sabía Gloria, no sabe. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Nos llevó definitivamente a entender que en lo simple está todo, en lo básico está todo. Entonces, que eso quiero que sea uno de los aprendizajes y que lo tengamos claro. ¿Qué hicimos nosotros en pandemia? Que nos llevó definitivamente a entender que la felicidad está en lo simple, en lo básico, en lo que posiblemente está en lo cotidiano. Que muchas veces ni siquiera le damos la real importancia porque pensamos que son cosas pequeñas, ¿no? Y yo estoy completamente convencida que en lo pequeño está lo bonito y, de verdad, las mensajes se dan desde lo más pequeño. Inclusive las personas que han pasado por el COVID y se han recuperado dicen que empiezan a apreciar el acto de respirar, de suspirar, de sentir los olores y los sabores. Es algo que damos por sentado todos los días de nuestra vida y cuando se enfrenta el COVID empezamos a decir, ahora no siento un sabor, no estoy reconociendo este olor. Pues algo tan simple, vamos a valorarlo. El olor de la hierba húmeda, del césped húmedo. Del cafecito. Como huele en las calles cuando empieza a llover. A llover, sí, me parece súper chévere el olor al café. Al café. Miren, yo no sé si a ti te pasa, yo creo que sí porque tú eres muy cercana a tu mamá, el olor de las mamás. La pijama de la mamá tiene un olor característico. Entonces, uno muchas veces dice, no, ¿a qué huelen? Pues la tarea es esa, pensemos a qué huelen las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y qué tan importante es saber valorar eso, quererlo. Quererlo. Y vamos a valorar lo que tenemos en el clóset. Yo hice la tarea hoy de buscar cosas, de reblujar en mi clóset y me encontré este anillo que hace mucho no usaba. Y esta chaqueta que pensaba que solo la iba a usar en climas muy fríos o cuando viajara. Pues la estoy usando hoy aquí en Medellín porque después no hay después, como me enseñó María Victoria hace días. Y no vamos a esperar. Entonces ustedes aprovechen y vayan a su ropero, lo organizan y busquen ese saco bonito, ese que piensan que solo lo van a usar si van a Bogotá o se van para una finca muy fría. Pues no, aprovechen, lo sacan y se sienten muy abrigados y muy abrazados porque después no hay después. Vea, pero eso se ha hecho a toda una generala. Hoy vine a poner el orden aquí en este estudio. Me parece muy bien. Sentémonos, adelante. Sentémonos y comencemos. Marchando, hasta marchando y todo. Y así. Saludo marcial. Con los invitados de hoy que me emociona muchísimo comenzar con Catalina Paniagua. Catalina es una persona que conozco desde hace unos años y la sigo en redes sociales. Y cada publicación de ella, cada video, cada historia que nos comparte, cada palabra es una lección de vida. Porque es una mujer que ha sabido enfrentar la vida con entereza. Momentos muy, muy duros, muy difíciles, pero siempre está esa sonrisa. Y alguien que tiene la calidez humana de Catalina Paniagua es capaz de crear una cuenta que además se llama Amo Mi Calva. Catalina, bienvenida a Loliando. Bienvenida a Loliar con nosotros. ¡Eh! Ella misma se hizo la boca. Mi Cata, qué felicidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Siempre esa sonrisa es ella que todo lo ilumina. Y yo veo tanto pelo, es porque entonces todo va marchando en este momento bien. En este momento ya no hay tanto, me hice este corte. Vea, y no entaconada. Y me dice que nos iba a hacer trampa. ¡Ah! Ayer dijo, yo me voy a ir de tenis, váyansele ustedes, que tal que hubiéramos hecho caso. Y me creyó que nos iba a borrar a nosotros, nos hizo trampita. ¿Y quién creyera que vengo del hospital? ¿Con la mamá? Sí. Bueno, ¿cómo va ese proceso? Pues ha sido un proceso muy retador, que ha traído muchos aprendizajes, porque así como dijeron ustedes, no es solo vivir mi proceso de sanación, sino también acompañar el de mi mamá. Entonces ha sido un corre, corre, venía de tenis. Yo venía de tenis, pero la ocasión la merita. Zapato alto y más con ustedes. ¿Y la mamá cómo sigue? Muy bien, gracias a Dios. Mandémosle un saludo, que por allá nos debe estar viendo. ¡Qué hermoso! Desde la casa. La dejamos en la casa y me vine para cumplir con este compromiso. Fue algo que es que nadie está preparado para recibir una hospitalización. Sin embargo, la recibimos con la mejor actitud, que es lo que siempre nos ha caracterizado. Catalina, tu diagnóstico fue el de la mamá en 2015 y el tuyo en 2017. Sí, es que yo he vivido dos procesos. Dos procesos, el más reciente fue el año pasado. Sí, en plena pandemia volvió a llegar el amigo, cáncer de mamá nuevamente, la misma mamá. El primero fue también de mamá, pero solamente me hicieron una cirugía que se llama cuadrantectomía. O sea, me quitaron solamente el pedacito. Sí. Recibí quimio, radioterapia y unos medicamentos que mandan para control hormonal. Ya en este segundo proceso, el tratamiento tuvo que ser completamente diferente porque de alguna manera ya había recibido el cuerpo, digamos, cierta carga de toxicidad con tanto medicamento. Entonces, el esquema cambió y ya en esta cirugía, ya sí me quitaron las dos mamas, me hicieron una reconstrucción, me quitaron los ovarios. En fin, eso ya hace parte de la historia. Pero, pero a ver, cuando uno lo escucha, uno piensa, Dios mío. Y ellas se resumen así como, bueno. No, no, pero es que, vea, ella estaba a los tres días bailando. Después, sabes que, Cata, a nosotros no nos puedes engañar. Entonces, uno escucha eso y uno dice, Dios mío, qué situación tan difícil. Pero ella tiene un superpoder. Y el superpoder que ella tiene es volver esas cosas adversas, difíciles. Ella llega y las voltea, le dice al cerebro, venga, caballero, que es que aquí hay que hacerlo de otra manera, desde la actitud. Y a los tres días estaba con un montón de sondas y un montón de cosas bailando. ¿Así fue? Sí, total. Pues, qué vergüenza, pues, así la más alborotada. Sí, pero sí, pero sí. Sí, sí, soy alborotada y no quiere decir que porque a los tres días estaba bailando feliz de la moña, no quiere decir que no me haya dolido. Obvio. Sin embargo, es también no quedarme llorando por algo que yo no voy a poder controlar. O bueno, sí se controla con medicamentos. Sin embargo, es como a todas las situaciones que te llegan en la vida, voltearlas. Tienes dos opciones, o te quedas lastimándote y dándote el látigo y sufriendo, o sea, tomar los aprendizajes desde el dolor y desde el sufrimiento, o desde la actitud y el agradecimiento. Y eso es básicamente lo que yo hago. Tú tienes dos cómplices que definitivamente enamoran, que son tu esposo y tu hijo. Ellos definitivamente te acompañan, son cómplices. Y yo pienso mucho que, mira, vean, que como ella toma la actitud, el niño también lo hace. Claro. Entonces, de cierta manera, él también ha asumido, obviamente sabe que es difícil, me imagino que también debe sentir temores, obviamente. Pero también, como tú se lo muestras de otra manera, él también se monta en el bus contigo y se lo disfrutan los tres. Sí, claro. Los tres calvos hermosos. Total. Ella se casó calva y todo. Me casé calva. Fue la, yo te voy a decir, la novia más sexy, hermosa que yo he visto. Eso ha sido todo un aprendizaje, cada uno desde su rol vive el proceso de manera diferente. Yo digo que mi compañero, porque yo no lo llamo mi esposo, porque yo no estoy esposada, no estoy en ninguna cárcel, él ha sido uno de los pilares fundamentales para que yo me levante. A veces le digo, inclusive le he dicho, a vos no te dan, pues, ¿qué pasaría si yo me muero? No te da miedo, que es que calva amor, pero si te morís la vida sigue. Y en algún momento me dio súper duro, hice esa cara que vos hiciste. Yo también comprendí que por eso tengo que vivir lo que está, pues, como construir y dejar ese legado de vivir cada día, disfrutarlo cada día, para que cuando yo, en algún momento, trasciéndose a él, cualquiera de la familia, nos quedemos con esos recuerdos. Entonces, esos pilares del amor, la compañía, han sido fundamentales, fundamentales. Cata, y crear también esos propósitos de vida que tú has creado, como la cuenta Amo Mi Calva, o como estas sesiones fotográficas que has hecho con las calvas, como aprender a amar ese momento, como ese tránsito que hacen cuando están sometidas a los tratamientos. Entonces, ustedes lo hacen, y también lo hiciste con unas muñecas, si mal no recuerdo. Es un apoyo, ese obvio terapéutico, el apoyo que ella hace con las muñecas. Claro, es que eso es algo que desde la experiencia se brinda el acompañamiento, ¿cierto? Y que quizás en este momento yo soy la cara más visible de lo que ahora es una fundación. Y que comenzó siendo un movimiento y se convirtió en una fundación. Hay muchas mujeres apoyando detrás, ¿cierto? Y cada una, desde su proceso, desde lo que ha vivido, ha apoyado ese acompañamiento a las que llegan. Entonces, se crea una muñeca, se crean los espacios de empoderamiento oncológico, que es donde acompañamos y realizamos diferentes actividades, el ritual de ese apego a Rapunzel, que yo creo que para la mujer es súper duro perder el cabello, yo lo viví. Y por eso fue que nació la fundación, porque nadie te dice a vos que estar calvo durante el tratamiento también hace parte del sanar y que te puede reconocer y mirarte el espejo. Otra vez, empoderamiento oncológico, es que mira el poder de esas palabras que las dijiste muy rápido. Y el otro es el de Rapunzel, ritual de ese apego a Rapunzel. Ellas acompañan a las, cuando la están mutilando, entonces ellas van y hacen todo el proceso y hacen casi como una fiesta del proceso. Claro, es que es un proceso, yo creo que una de las cosas más duras del proceso es que hace calvo. Es algo que usted no olvida, usted no olvida cuando lo diagnostican, cuando le cae el pelo, o inclusive cuando le dicen que ya estás sano y que estás en remisión, ¿cierto? Entonces, es hacer de que ese momento específicamente, el del ritual, que va a ser un momento doloroso, convertirlo en algo menos doloroso y que cuando usted recordes de él que perdiste el pelo, sea algo como reconfortante, no de tristeza. Entonces, ahí es donde invitamos a la familia que se una a lo que hacemos. Y para el entorno, claro, porque es una forma también de vincular a cada una de las personas que acompañan ese entorno de la mujer. Cata, te voy a interrumpir un momentico porque no dijimos el teléfono, entonces por eso esa línea no ha empezado a sonar. Así que si usted quiere compartir con nosotros esta tarde aquí en Loliando, quiere preguntarle algo a Catalina, compartir de esta historia de ella que es tan emocionante y tanto nos enseña, nos puede marcar al 268-6030 y aquí vamos a estar pendientes del teléfono. Cata, está tan bonito. Ay, está luminosa, ¿cierto? Porque si tú supieras cómo te estamos viendo, es tan bonita. Y bueno, yo también creo que eso hace parte de todo tu proceso y de todo el recorrido que te ha llevado hoy a la mujer que eres. A mí me parece muy importante que nuestros televidentes tengan claro y que lo que sucede con tu mamá y contigo no es un caso aislado, es decir, es lo que se vive a diario. Entonces, es muy importante que las mujeres entendamos el tema de prevención. Hace poco también teníamos a Kalina y nos decía, por favor, toquese, por favor, revísense. Entonces, ¿qué mensaje también le das tú a nuestras televidentes para que puedan entender qué es que eso nos puede pasar a cualquiera? Yo digo que, y algo que también he aprendido y complementando lo que Lina les dijo, que eso va más allá de este físico, porque yo me toco, me puedo sentir una bolita, me hago la ecografía, me pueden salir unas masas y muchas otras cosas a nivel físico. Yo lo complementaría con la parte emocional y espiritual. Cuando yo digo que mi mamá y yo estamos por el mismo proceso, la gente dice, ah, no, eso es genético. Me hicieron examen genético a las dos. Por ninguna parte había, digamos, evidencia que dijera, a usted le dio cáncer porque su mamá tuvo cáncer y en la familia hay antecedentes de eso. No hay. Entonces, es ahí donde yo quedé como, bueno, esto es como la lotería. Me va a ir a comprar a ver si también me gano el baloto, pues. Y me di cuenta que requería, porque no voy a decir tenía, requería tomar la decisión y elegí buscar esa sanación, digamos, complementando la que tenía a nivel físico con la quimioterapia, porque tiene que haber un equilibrio a nivel físico, emocional y espiritual. Y ahí me di cuenta que parte de esa prevención está también en manifestar cuando tengo rabia, cuando tengo frustración, cuando tengo tristeza, todo eso de gestión de emociones que ahora nos hablan tanto. Hay que sacarlo, no guardarse. Exactamente. Adicional a eso es que a nosotras las mujeres estamos ocupando y cumpliendo con cantidad de roles, que a veces es la espalda así cargada, cargada, entonces que tengo que ser la super mujer, que tengo que ser la super hija, que tengo que ser la super amiga, la super mamá y cumplir con muchas cosas. Entonces, a veces no sabemos decir no. Y nos cargamos con todo eso y eso también a largo plazo. No, venga, es que el cuerpo es tan sabio y nos hicieron tan perfectos que él busca de alguna manera sacar todo eso que tiene. Y como yo no lo digo, como prefiero callar cuando siento alguna incomodidad, me trago la rabia, la tristeza y no exploto porque también es válido, obviamente, con calma y respeto explotar. Entonces, solo que yo me callo, el cuerpo lo transforma en enfermedad. Inclusive cosas que vienen, María, y vea desde la infancia, abusos, abandonos, toda esa cantidad de heridas que en la adultez, con algo muy mínimo como un estrés, una pérdida de un ser querido, simplemente detonan en un cáncer. El cuerpo calla lo que la mente, el cuerpo, el cuerpo habla lo que la mente calla, definitivamente. Lo que la boca calla. Hoy estoy tan chavo. Cata. Y desde el punto de vista estético, yo te miro a ti, te veo orgullosa de tu feminidad, estás peinada al rape, pero te haces un corte, tus labios de color, los aretes grandes. Eso también ha sido una exploración que te ha interesado mantener activa. Sí, total. Es que después de haberme quedado calva, porque yo en este momento voy a cumplir 35 años, el primer diagnóstico llegó cuando tenía 31. Yo aparecí una foto, pues con el pelo largo, hasta acá, negro, yo no me hacía nada diferente. Pues no. ¿Liso? Exactamente. Cuando llegó la vida y me dijo, usted se va a quedar calva, en algún momento le van a tener que quitar las mamas, donde vos empezás a cuestionar qué es este estuche que yo tengo y qué quiero hacer con él. Entonces, la primera, el pelo. Eso fue una cosa tremenda, porque adicional a eso, en esa época yo vendía productos para el pelo. Entonces, imagínate yo vendiendo productos para el pelo y estar calva. Entonces, es mirarme en el espejo y reconocerme que, bueno, esta es la realidad y cómo la voy a llevar. Entonces, ha sido como una búsqueda primero de reconocerme lo que soy, lo que inclusive estaba cargando y quería proyectar en los otros, que a veces también parecía ser como una máscara, porque no eran simplemente para gustarme a mí, sino para gustarle a los demás. Y por eso, inclusive, también yo creo que el reconocer y validar esa calva fue una de las mayores cosas que pude haber hecho, porque inclusive en algún momento pensé en ponerme peluca. Entonces, yo pensaba, ¿qué me está llevando a mí a usar esa peluca? ¿Al qué dirán? Para que no me vean fea, para cuando yo me mire en el espejo no sentirme frustrada y fea también. O para que el hijo no sufra un choque muy radical. Pero también me di cuenta de que esa era mi nueva realidad y que partiendo de ahí iba a poder aceptar y trascender muchas de las cosas que iban a pasar durante ese proceso. Entonces, lo que ven ahora, inclusive esta rayita, eso en las redes sociales es como, eso es, digamos, una forma también que encontré de compartir lo que vivo. Cuando me hice esa rayita, eso fue súper charla, porque, ay, no, que había perdido mi feminidad y muchas otras cosas. Pero yo ya dije, después de estar calva, que venga lo que sea. Y ya esto es lo que yo quiero hacer. Y ya. Ya eso pasa de largo. Y ahora estás estrenando nuevo bebé, nuevo hijo. Ay, sí, es una belleza. ¿Qué animal de compañía? Sí. Un perro, ¿cómo se llama? Se llama Romeo. Pero, preguntémosle a Ophelia Rionegro, si ya tiene animal de compañía que nos está llamando. Ophelia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, querida? Bien, gracias a Dios. Feliz acciones por ese programa tan maravilloso. Ay, gracias. ¿Cómo vas lo liando en Rionegro, Ophelia? ¿Cómo nos ves desde allá? Súper, súper. Ay, qué rico. Quería compartir la historia de una amiga mía que le dio primero cáncer de hueso y después le dio cáncer de seno y después de ese cáncer de seno perdió los riñones. Y esa mujer se fortaleció, pero en Dios, la cosa más impresionante. Tiene una fortaleza irreconocible. Y felicito a la participante junto con su mamá por ese proceso que han llevado ellos con ese amor. Y me imagino que ese amor se los ha dado Dios. Mil felicitaciones por todo mi corazón que el Señor las saca adelante. Y mil felicitaciones a ustedes por ese programa tan maravilloso. Ophelia, qué llamada tan bonita. Nos llena de energía, de fe. Y de verdad que sentimos hasta acá esa energía tan linda de Ophelia. Ophelia, muchísimas gracias. Y sigue, por favor, lo liando con nosotros. Tan bonita esa llamada. Porque mira que yo estoy segura de que tú has recibido miles de oraciones de muchísimas personas. Yo creo que están en la calle y dicen, vea, yo recé por usted y por su mamá. Y gracias a Dios están bien. Porque eso pasa, eso empiezan a generar ustedes. Eso es una cosa impresionante. Y más porque, digamos, esta última hospitalización fue desde el viernes hasta hoy. Pero hace más o menos un mes, en febrero, la vimos una larga. Sí, con el tema neurológico. Ella se nos estaba yendo. No, es que se nos estaba yendo y yo creo que desde allá yo creo que Dios la jalaba. De allá y nosotros de acá, porque fue una cosa impresionante. Inclusive yo le decía a mi mamá, yo creo que desde arriba Dios nos está viendo y ve cantidad de oraciones. Pues si pudiéramos ponerle como una luz a una oración, yo creo que un montón de luces. Exactamente, porque fue una cosa impresionante que yo estoy orando de México, de todos los países. Y yo decía, Dios mío. Y obviamente, pues no haciéndolo como desde el ego, sino desde esa satisfacción y de esa alegría que da también que seamos de alguna manera inspiración para muchas mujeres que están pasando por lo mismo que nosotros. Es que ha sido muy valiente tu mamá, definitivamente. Yo digo que ha sido una mamá súper valiente. Y mírala. Y siempre tú la ves sonriendo. No, pues qué. Yo digo, ella es hermosa. Y mira que yo también pensaba cuando esa última vez, uno quiere como escribir, uno quiere como... Y uno dice, no, yo sé que ellas están muy ocupadas, pero yo quiero que todo el mundo sepa que por favor estamos todos pendientes de ellas. Entonces, mira que sí genera una emoción muy bonita y es una emoción de esperanza, de que sí se puede y de felicitarlas porque hay un reconocimiento que a través de ustedes muchas personas también han aprendido. Sí, eso es algo muy bacano, ¿cierto? Y recibir como todo ese amor, esas oraciones, esas manifestaciones de cariño y acompañamiento de tanta gente es muy bacano. Inclusive ya no de la creyó. Yo le decía, mamá, es que me escribió fulanito de por acá, de por allá. Y es que en serio, tanta gente está orando por mí. Ay, no, dígale que mi hijo le pague, que muchas gracias. Pues porque ella es así, de una nobleza y una humildad. Ella me dice, hable por mí. Porque es que yo no tengo necesidad de hablar. Inclusive digo que yo soy la community manager porque ella sale a la calle y dice, ay, ve, me saludó fulanito. Y le dice, ay, doña Lucelena, yo la sigo, yo la conozco, ¿cómo está? Y le dice, ay, es que seguramente es por Catalina porque mi mamá no tiene redes sociales. Pero ya es famosa. Bueno, a esa mamá que seguro nos está viendo, mucha salud, mucho amor y mucha paciencia. Y gracias por haber criado a esta hija que nos llena de tantas emociones y que nos hace sonreír así con la amplitud y la luz que ella tiene en su sonrisa. Cata, gracias por acompañarnos. Y que para la próxima ella venga y nos traiga unos tamales, hace unos tamales. No, mamá, que para la próxima ella va a ser la invitada y nos va a tener aquí tamalitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cata, siempre me gusta tenerte. A ustedes, a ustedes y sigan loleando. Así pasan las tardes aquí en Loleando con todos ustedes en su casa y aquí con invitados tan especiales como Catalina Paniagua. Vamos a un corte, pero apunte porque nos puede estar llamando al 268-6030. Ya regresamos. Estás viendo Loleando. Regresamos a Loleando. Aquí estábamos con el invitado tratando de que conservara la calma. El Dish, que parece tímido, el Dish, que está muy nervioso aquí. Yo no le creo, María Victoria, tampoco le cree. Nicolás Mejía, o tal vez ustedes lo conocen mejor como Conferencias, actívate. Él desde su cuenta de Instagram nos ha hecho mucho más amables los días, especialmente por la energía que tiene y por los invitados que lleva y por todo lo que logra contagiarnos a las personas que compartimos sus intervenciones en redes sociales, ¿o no, María? Nico, bienvenido. Qué felicidad. Mirale la mano, ¿no? No, súper nervioso. Nico, bienvenido. Qué felicidad tenerte acá en Loleando con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar aquí en vivo en directo desde Telemedellín en Loleando y feliz de estar aquí en el programa. Nico, el positivismo. No, 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 María, yo quiero aclarar eso. Ni soy el hombre más feliz del mundo, ni siempre estoy positivo. Lo que sí hago en mi vida es que a lo bueno, al optimismo, a las buenas energías, les dedico el protagonismo. O sea, de 30 días del mes, Nicolás Mejía, 25 con buena energía, optimista, bien. Cinco, lo dejo para ser un ser humano. O sea, me deprimo, me aburro, me da tristeza, obviamente. Entonces, la gente lo juzga a uno en el buen sentido de la palabra y me dice, Nico, usted siempre es así, optimista y positivo. No, no, no. Obviamente tengo mis días difíciles, unos más que otros. Obviamente a veces no tengo respuestas, la cabeza nublada. Pero sí hago del optimismo y de las buenas energías el protagonista de mi vida. Eso era lo que yo quería, Nico. Esa era la parte que yo quería. Porque miren, muchas personas me decían, pero no, es que Nico, yo les decía, no, es que yo quiero, les voy a demostrar lo que él acaba de decir. Él es un humano común y corriente, simplemente decide, yo siempre digo, hacerle trampa al cerebro. Y es que observar las cosas desde otro punto de vista y empezar a mostrarnos las cosas desde lo bonito. Ya, pero que llora, obvio, que se preocupa, sí, que se enoja con el hijo, sí, que todo, todo le pasa a él, simplemente muestra, engaña el cerebro y que le dice, bueno, vámonos, es con toda. Y además Nico nos sirvió muchísimo para entender que estábamos encerrados, de que la gente estaba llena de miedos y nos llenaste, fue de alegría y de muchos aprendizajes. Claro, María, mira, vamos a cumplir un año de haber abierto cámaras en conferencias, activate, yo, pues, los en vivos, pues, no era como lo mío ni nada. Pero hace un año, exactamente, hace un año. Lo hice muy bien, sí, sabé, no, es que hay, es que hay. Hace un año, pues, en este tema que comienza la pandemia, exactamente, vamos a cumplir un año el sábado. Qué día tan bonito el sábado. ¿Veinte? Sí, veinte. Sí, hay que... Muy bien. Pero es un día para honrar también lo que hemos aprendido durante un año, creo que es un momento especial. Hace un año todo el mundo me llamaba, Nico, qué preocupación, nervios, tú sabes, yo dirijo una empresa, 300 empleados, la nómina, la empresa cerrada, nunca hemos vivido eso. Y yo me sentía tranquilo, yo decía, esto no es una crisis, esto es un momento de cambio. Hoy, un año después, los restaurantes abiertos, la economía abierta, vuelos, las familias, obviamente con bioseguridad, pues, lo hacemos de otra manera, pero lo hacemos. Nico, de tu conversación con Gabriel Mesa, el expresidente de Sura, a mí se me quedó una frase y un episodio que él relató. Y fue que él en un momento dado habló con Jaime Arias, exministro de Salud. Y como que él dijo, bueno, ahí llevándola, pues, ¿cómo vas? No, ahí, mirando a ver qué va a pasar. Y el exministro le dijo, ¿cuántas pandemias va a vivir usted en su vida? Viva esta. Pues, como dése la oportunidad de vivir esta pandemia. Le recibimos una llamada a Amelia de Aranjuez. Sí, claro, recibámosla. Amelia, buenas tardes. Empezó taquillerísimo Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Ay, qué rico. Ay, yo se me gusta. Claro, Amelia, adelante. Porque eres el experto en moda. Mira, yo mido 1.51. ¿Sí? Soy delgada. Sí. ¿Cuál es mi forma de... ¿Qué cuesta? 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 Haga caso a lo que les dice la gente de esas cosas, usted póngase los capris bien divinos y se asegura de ponérselos o con unas sandalias o unos zapatos planos bien puntuditos y resuelta la situación, Amelia. Gracias por llamarnos y a disfrutar la moda. Vea, Nico, de estar pensando aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Yo ya no sé, yo sabe que salga así a ver. Es un buen momento, actívate de la moda. Continuemos contigo. Claro. Entonces, en ese momento de incertidumbre, pues yo en mi casa encerrado, yo me sentía tranquilo. Siento que he preparado. Todos los aconidas encima. Horrible. Yo digo, yo estoy tranquilo y quiero contarle a la gente que se relajen. Y abrí cámaras y tuve casi 70 en vivos, personajes espectaculares, grandes maestros de vida, mírenlos en conferencias activas en YouTube, Patricio Escobar, un gran maestro de vida. Hoy está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo años, Patricio, un abrazo gigante para él. Y tuve invitados como Carlos Raúl Yepes, Gabriel Mesa, el expresidente de PS Sura, en fin, unos personajes fantásticos. El de Francia, el de los chorizos de Francia. Ah, el man de los chorizos de allá en Francia, todo Francia cerrado, y él en su bicicleta vendiendo chorizos. Muy bonito. María, y Beatriz, definitivamente nosotros no nos podemos encarcelar por una circunstancia. Y eso es lo que hace la gente, o sea, siempre vamos a tener momentos difíciles. Yo he insistido mucho en todos estos envíos, lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio. Por eso, frente a un cambio, no te preocupes, prepárate. Tenemos que estar en modo preparación. Hoy estamos aliviados, mañana no. Hoy tengo trabajo, mañana no. Hoy estoy alegre, mañana no. Hoy hace sol, mañana no. Entonces, frente a ese sí, a ese no, lo que tengo que hacer es prepararme y tener mis pensamientos dirigidos hacia lo bueno, hacia el optimismo. Esta pandemia, muchas personas se enfocaron en las pérdidas, pero esto también trajo ganancias. Entonces, hay quienes ven la pérdida, hay quienes ven la ganancia. Así funciona. Nico, ¿tú crees que si eso sí sirvió? O sea, porque hablábamos de que no podíamos salir siendo los mismos. Exacto. ¿Tú crees que realmente nunca? Mira, hay gente que pasa por la universidad y pasa. Hay gente que pasa por la universidad y se transforma. Yo siento que este momento de pandemia para muchos fue una anécdota, para otros fue un momento de transformación. O sea, ¿quién no entendió que el protagonista de la vida son los momentos y no las cosas? Experiencia. ¿Quién no entendió que la riqueza no está en los bolsillos, sino en los pensamientos? ¿Quién no entendió que riqueza es tener salud? Lo demás es lujo. ¿Quién no entendió que como entramos en una crisis, también salimos de una crisis? Todo pasa. O sea, todo pasa. Entonces, aquí sí hay grandes lecciones. Como te digo, hay quienes, estoy seguro, sacaron algo bueno, aprendieron, trascendieron. Hay quienes no. Bueno, cada quien. Pero definitivamente fue un momento espectacular para muchas personas, para muchas familias, para otras no tanto, porque siempre habrán ganadores y perdedores. Siempre habrán quienes ganen y quienes no. Siempre habrán quienes entiendan una materia fácil, a otros nos da un poquito más de dificultad. Pero lo importante es que siempre hay una lección frente a un momento de cambio. Bendita pandemia, Bea. Bendita pandemia, como dice María. Bendita pandemia, Nico, a través de conferencias activas, tú también compartes una frase que contémosles a las personas. ¿Eso qué significa? ¿O tú qué quieres transmitir cuando les dices es mejor ser útiles o hay que ser útiles, no importantes? Mira, yo te complemento esa frase con un propósito de vida que lo reforcé, lo ratifiqué, lo implementé y lo definí como la razón de Nicolás en esta vida, en este viaje. Y eso me lo enseñó la madre Teresa de Calcuta y dice asegurémonos que cuando alguien se retire de nuestra presencia se vaya mejor y más feliz. Entonces, eso nos invita a que todas las personas que están viendo el programa no se enfoquen en ser importantes o en ser famosos o millonarios. Enfóquense en transmitir optimismo, buena vibra, en dejar huella a las demás personas. Uno no es lo que tiene, uno es lo que transmite. La invitación a todas estas personas es con su familia, con sus amigos, en su empresa, en su entorno social, sea usted un transmisor de buena energía, de optimismo, de positivismo, de buenas conversaciones. Hay personas que yo las llamo en conferencias activas, te alias agonía, personas que se enfocaron en transmitir lo negativo, lo pesimista. En ver lo negativo. En ver lo negativo, María, en compartir las férdidas frente a una situación. No, enfoquémonos en las ganancias. Dejemos a un lado la queja. Y miren, aquí yo quiero hacer una reflexión. Las empresas se están convirtiendo en quejódromos, la sociedad se está volviendo en quejódromos. O sea, no nos quejemos, la queja no soluciona. ¿Qué soluciona? Buscar soluciones, oportunidades, identificar nuevos caminos, nuevas verdades, por llamarlo de alguna manera. No nos quejemos. La queja hace que el ser humano pierda la capacidad del disfrute. Y cuando perdemos la capacidad del disfrute, perdemos el sentido de la vida. Somos lo que dejamos en el corazón del otro. Hágale mi vea. María, no, que yo le iba a decir a Nicolás que si nos esperaba un momentico, pasábamos una nota que tenemos pendiente para nuestros televidentes acerca de una técnica muy especial de cuidado facial. Pero no te vayas que seguramente esta nota también te va a servir. Es importante realizar las limpiezas faciales periódicamente, por lo menos en un intervalo de una sesión mínimo cada tres meses. Si tienes una piel seca, mixta, pero si presentas una piel con tendencia al acné, es bueno que lo realices por lo menos una vez al más. Es bueno eliminar las impurezas obtenidas por la polución o por ciertos alimentos. De esta manera logramos que la piel se hidrate, mejore la textura, se vea más tersa y fuera de eso obtenemos un rejuvenecimiento facial y mejoramos las arrugas superficiales. En el día a día de una persona es bueno que utilicemos hidratante, que utilicemos el bloqueador solar sin falta, el cual se debe aplicar dos veces al día, tanto en la mañana como al mediodía. Pero si estamos expuestos al sol, es mejor que lo apliquemos por ahí cada dos o tres horas. Y posterior a eso es bueno que utilizamos las cremas anti envejecimiento en las noches. Y después de ver esta súper especialidad de limpieza, voy a iniciar con una frase que dice uno es lo que piensa, piensa bonito. Tónico, ¿esa frase de quién es? No, esa frase es de mi hijo. María, mira, yo soy profesor en Edafía hace 15 años. He estudiado mucho, leo mucho y yo entendí que mi gran labor es tener un gran ser humano y es Miguel, mi hijo, tiene 7 años. Entonces, ahora lo estoy preparando y siempre lo he preparado para que esté listo en esos momentos de cambios. Él vivirá otra pandemia o una hambruna o una sequía o un terremoto o una guerra o un cambio político, qué sé yo. Pero tengo que preparar a mi hijo a que entienda que la vida no es un paisaje, es un desafío, es un reto. Por eso estoy fortaleciendo mucho en él sus pensamientos, su espíritu y esa frase que tengo con Miguel, uno es lo que piensa, piensa bonito. Yo pienso que muchos papás están creando a los hijos para un mundo que no existe. Ese mundo donde venga yo le soluciono, venga yo lo organizo, venga para que no se, para que no le duela, venga para que no tenga traumas, venga para que no tenga fracasos. Ese mundo no existe. Estamos en un mundo de cambios, de desafíos. ¿Y él cómo te responde a esa propuesta? No, Miguel, está entendiendo, es un niño de 7 años, converso mucho con él. Yo le explico que cuando tenga momentos de dificultad o fracasos, miremos qué aprendimos, cómo podemos salir adelante, que nada bueno o malo dura para siempre. Entonces, él a veces pierde un partido de fútbol en el colegio y es para él un mundo. Y yo evito de que él quede atrapado en esas circunstancias, que salga, que salga las circunstancias. Nico, tenemos llamada de María Consuelo. María Consuelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido María Consuelo? Ay, muy bien, gracias. Yo viendo el programa de Loleando. Ay, qué felicidad, que nos veas. Excelente programa, estoy feliz con este invitado, Ave María. Eh, Ave María, ¿cómo te pareció este hombre que tenemos acá? No, qué persona tan humana, tan linda, yo lo quiero mucho. Hace mucho rato no lo veía. No, 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 estoy muy emocionada. Qué bueno, María Consuelo. Muchas gracias, tía. Tiran por mi tía, pero no, no. Pero con un miedo justo a poquito. Oiga, que fue compañero. Fue compañero. Fue compañero. ¿Compañero de dónde, María Consuelo? Ay, yo no sé si podré decir. Diga, diga. Así rápido. María Hola, no, para felicitarlos por el programa María, gracias, gracias por acompañarnos y por lolear con nosotros pasa una buena tarde Nico, qué rico lolear con vos, pero se nos pasa el tiempo rapidísimo, o sea, el tiempo volando por eso tenemos que disfrutarlo, el tiempo es oro el que no entendió que lo único que no se puede recuperar es el tiempo mejor dicho se fue el tiempo, muchas gracias claro que sí, y hagámonos esos propósitos de vida, así de simples, cotidianos pequeños detalles todos los días como los que nos han compartido hoy Catalina Paniagua y Nicolás Mejía vamos a un breve corte, ya regresamos, esto es Loleando con todos ustedes Estás viendo Loleando Gracias por continuar con nosotros en esta tarde aquí en Loleando que va tronando tarde lluviosa, pero estamos en la casa en el sofá favorito y Loleando, ¿pa' qué más? no necesitamos nada más, de pronto el chocolate o el café imagínate, vea, que nos acaban de mandar mensaje que nos está viendo Luisa Morales y María José Navarro ellas deben estar acostaditas, arrunchaditas viendo Loleando, tan formalitas mandando en eso mandan fotos con cobija bueno, ustedes seguramente han escuchado en los últimos meses y quizás en el último año dos palabras, moda sostenible se nos repite por un lado por el otro, ser ecosostenibles pues trajimos a una persona experta en el tema, en el tema de la moda y que defiende a ultranza la sostenibilidad ella es Diana Gómez y está aquí para compartirnos todo lo que eso quiere decir y además una noticia absolutamente preciosa que baja directo de la sierra Diana, bienvenida muchas gracias, bien María, por la invitación sí es muy interesante poder hablarle a las personas hoy en día de sostenibilidad es una preocupación que para más consumidores ya es una realidad en sus clóset tener esas prendas que tengan un menor impacto ambiental que ayuden a proteger el medio ambiente y que estén hechas con materiales muchísimo más responsables pues no solo con el planeta sino también con los cultivadores Diana, pero ve, para las urnas que nos están viendo a lo coquito, explícanos qué significa y cómo funciona en este caso la noticia es hermosa y es que Colombia tiene el primer algodón orgánico nativo en su historia desde hace muchos años desde hace 1500 años en la Sierra Nevada las comunidades indígenas cultivaban algodón un algodón de semilla nativa nuestra esa semilla fue escaseando y en algún momento la Fundación Pro Sierra rescató la semilla de una mata que tenían en la ciudad antigua en una de sus bases en la ciudad antigua y esa semilla se utilizó para recrear otra vez ese algodón con unos procesos orgánicos ¿esto qué significa? que se cultivó el algodón sin la utilización de químicos como pesticidas o insecticidas y solamente regada con agua lluvia entonces tampoco hubo un gasto de agua sino que esa misma lluvia y ese sol de la sierra fueron responsables de lograr que esta colección floreciera y de que estas prendas pues llegaran digamos a nosotros en este momento acá yo quiero ver y en qué parte está la información o sea cuando yo voy a comprar algo ¿en dónde me va a decir la superinformación? porque es que yo la voy a aportar con mucho orgullo cuando tú llegues a las tiendas las etiquetas del producto te van a contar esta historia y te van a hablar de que es el primer algodón orgánico nativo de Colombia y en las redes sociales de nuestra marca también está toda la historia contando este proceso hermoso estos videos que estamos viendo hechos allá en la sierra en el parque Tairona mostrando esa naturaleza que se ve reflejada en estas prendas que como les digo son una cosecha histórica para el país porque es la primera cosecha de este algodón que hay y el proyecto busca que más campesinos y más poblaciones indígenas en el país puedan cultivar este algodón orgánico y utilizarlo también como un sustento digamos para competir mundialmente porque esto es un beneficio que en el resto del mundo también es muy apreciado Diana esto me hace sentir muy orgullosa y además me contagia muchísimo la emoción con la que tú compartes esta noticia porque qué bonito saber que se está apoyando a la comunidad de la sierra que se está confiando en una fundación como Pro Sierra pero además también que vienen más me estabas contando ahora detrás de cámaras que se compraron ya otras cosechas o sea que ese campesino sabe que está cultivando y cuidando ese algodón con una garantía claro que sí cuando Punto Blanco descubrió que Pro Sierra estaba en este proyecto decidimos participar y las primeras tres colecciones las primeras tres cosechas se van a convertir en colecciones de productos de nosotros y fue muy gratificante como tú dices Bea porque el campesino que están viendo en escena se llama Gustavo Cruz él fue el responsable de cultivar esta primera colección histórica y fue una cosecha que él cultivó junto con frijol ají y maíz entonces qué pasa cuando él cultiva el algodón con estos otros con estas otras materias primas esto le permite a él tener unos procesos más responsables porque él puede vender esas otras cosechas puede alimentarse con esas otras cosechas entonces le da una seguridad alimentaria a él como campesino y en temas de tiempo dura igual o sea es decir por ser orgánico sí exacto lo que quiero decir es cuando usted cuando se hace el cultivo de esa manera como lo están haciendo ustedes hay una diferencia como cuando antes que tenía que tener otro tipo de abono o algo es un poquito más largo el proceso va como de marzo a creo que es a septiembre pero el beneficio que tiene es que además este algodón que como les digo es una semilla colombiana o sea no es la misma semilla de algodón que se van a encontrar de un algodón en India en Estados Unidos es una semilla colombiana es un algodón que tiene una fibra más larga que el algodón convencional entonces eso hace que el hilo que resulte sea más resistente y una fibra mucho más blanca más luminosa entonces cuando se trata ese algodón hay que hacerle menos procesos para garantizar que el producto final sea de alta calidad y lo bueno fue que para preservar esa pureza del algodón sin químicos todas las máquinas todos los vehículos de transporte que se utilizaron todo fue limpiado profundamente para no contaminar ese algodón de nada más el algodón después de ser desmutado incluso fue almacenado en sacos de algodón 100% para evitar que tuviera algún contacto con una fibra diferente Diana y las palabras y las frases que leemos sobre las camisetas porque no es solo tomar esa materia prima sino además transmitir estos mensajes que se leen en las prendas sí son unas palabras en lenguas indígenas y básicamente abajo está la traducción todas las prendas hablan de bienestar la invitación para las personas es sentir ese bienestar como estaba hablando el invitado anterior que tuvieron para muchas personas esta época de crisis fue también un momento de reinvención de repensar cuáles son las cosas que valen la pena y para nosotros lo que vale la pena es creer en estas iniciativas estas prendas están hechas para que las personas las puedan combinar con cualquier cosa en el closet que sean fáciles de utilizar que sean muy cómodas y eso contribuye también a que tengan una vida útil más larga que las personas hagan que duren más que también es una forma de aprovechar esa sostenibilidad de las prendas y evitar que las prendas sean desechadas rápidamente y se me llena como el corazón así como de orgullo como que quiero ir ya mañana a comprarla y contarle la historia a tu hija por ejemplo y contarle la historia porque esto además para las jóvenes esto es una cosa súper bonita porque ellas creen en esto y le apuestan a esto a este tipo de moda a la alimentación a la moda mira que por ejemplo si uno va a comprar un alimento ella mira o por ejemplo un brillo que no sea crecido en animales entonces esto para las jóvenes es súper bonito me encanta lo que están haciendo es hermoso realmente saber que don Gustavo está allá en la sierra cultivando sus colecciones y que el producto final es una cosa muy suave muy atractiva que le demuestra a los colombianos y también a los otros participantes de la industria de la moda nacional que es posible cultivar con un algodón orgánico nacional que es posible apostarle al orgánico posible apostarle a los campesinos nuestros y a cultivar esas materias primas tan valiosas acá mismo en el país que se multiplique más esa obra porque esto además debe inspirar a muchos campesinos a cultivar de manera orgánica y a saber que hay empresas dispuestas a escucharlos y a trabajar con ellos a trabajar en equipo y me gusta muchísimo porque siempre que hablamos de la sierra estamos acostumbrados a pensar o en los indígenas Kogi en el recorrido por Ciudad Perdida en las mochilas arhuacas pero estamos mirando otra dimensión de la sierra podemos pensar también en algodón lo que dices es muy importante porque este proyecto que inició con ProSierra ha tenido apoyo del Ministerio de Agricultura colombiano y también de Brasil que ya tiene una experiencia muy amplia en estos temas de algodón y de sostenibilidad entonces lo que se ha buscado es justamente que de este algodón se multiplique esa semilla y se comparta con familias indígenas y con campesinos algodoneros del país para que ellos también repliquen sus cultivos siguiendo estos estándares de sostenibilidad sin la utilización de químicos buscando esa responsabilidad ambiental de aprovechar el agua de aprovechar el sol para cultivar y de cultivar de manera que haya seguridad alimentaria para ellos y sus familias ¿cierto? que ellos puedan cultivar de una forma que después de vender la cosecha ellos tengan todavía materias primas que puedan vender y que puedan consumir que no queden ellos vinculados o sometidos a un monocultivo que a veces también les puede perjudicar sus ingresos exactamente que hermoso yo siento que con esas historias dejan la vara muy alta para ustedes mismos y para los demás porque les están como industria como industria les están apostando algo muy ganador que vienen este año yo por eso decía que la vara yo ya quiero ir a la sierra a conocer a don Gustavo tú no conociste fuiste a la sierra no yo no fui a la sierra yo no fui a la sierra conocí a Santiago de Pro Sierra y él fue quien me contó todo el trabajo que había hecho don Gustavo ellos trabajan Pro Sierra trabaja directamente con él algunos compañeros fueron y realmente fue un proceso muy emocionante esa visita para hacer los videos que ustedes vieron hace un momento trabajar de la mano con él mientras les explicaba las fibras mostrándoles las motitas del algodón cómo era la elongación y de eso terminar digamos en ese producto final tan extraordinario realmente uno se siente parte de algo muy importante y mire que Diana dice que se nos vienen cosas grandes o sea que la vamos a tener muy pronto que emoción acá volveré a contar buenas noticias yo siento que Diana es como si nos estuviera contando una fábula desde que empezaste yo me imaginaba la semillita del algodón guardada en una urna como un cuento vamos a ver qué nos dice Marta de los colores que nos está llamando Marta buenas tardes buenas tardes bien y tu querida muy bien muchas gracias primero que todo llamo a comentarle el formato del programa me parece excelente maravilloso las presentadoras increíble pues la psicóloga lo hace muy bien como presentadora y te felicita ay linda Marta es una gran psicóloga pero de todas maneras como presentadora lo hace muy bien y a la participante pues no queda más que felicitarla y decirle que está haciendo algo a poner en el medio ambiente que esas camisetas están preciosas los colores están hermosos pero no sabemos dónde las conseguimos no se puede hacer promoción pero si quisiera saber el teléfono donde se pueda conseguir mire la pantalla Marta para que vea y verá Marta yo te quiero hacer una pregunta antes de que te vas tú escuchas el aguacero que está cayendo si horrible y al ser te pescata en el medio de su ah bueno yo quería saber en la pantalla dicen las redes sociales pero si no cuelgas enseguida la persona que te contesto te va a decir en dónde puedes tú encontrar estas camisetas y compartir la historia tan hermosa que nos ha compartido el problema que es que a veces no todo yo tengo 76 años yo no manejo muy bien las redes sociales entonces le di un teléfono ah bueno ese ya te lo da ya vea pues solicitaciones porque tiene unas grandes ideas en un gran programa todos los programas de vea no me los pierdo porque es que me encanta la moda y me fascina gracias Marta por tu compañía y por lolear con nosotros pasa una buena tarde Diana no ha sido muy emocionante para ti tantos años trabajando en la moda estudiando viviendo la industria también como mucho desde los números desde las estrategias encontrarte con una historia que va tanto a la esencia de una prenda de vestir si sabes que esta noticia la teníamos desde 2019 sabíamos que estaba ese cultivo en proceso que aguante entonces claro entonces es esperar a que se cultive la cosecha esperar ver el trabajo escuchar la noticia ya el algodón va así ya el algodón está lista la cosecha el proceso mientras se hacían las camiones es una cosa así involucrado en el proyecto de hecho está la FAO que hace parte de las Naciones Unidas están orientados a temas de alimentación y agricultura y el contacto que yo tenía en la FAO escribía emocionada todo el tiempo preguntarme ya viste las prendas y ya la colección está es una chica de Brasil y ella decía no, no yo voy a pedirle a alguien en Colombia que me compre una prenda para yo tener como un recuerdo de eso porque la emoción de las personas que trabajan con los campesinos y que hicieron parte de que esta colección fuera una realidad se sienten muy orgullosas porque realmente le ven una viabilidad sostenible al trabajo pues de los agricultores colombianos a través de la moda nacional que es una industria que tiene tanto por dar y cada vez una cosa vea yo hago una invitación a las personas que adquieran la prenda y es que también empecemos como a visibilizar porque es que no no solamente es adquirirla porque sino también es contar la historia y replicarla porque yo de aquí ya salgo a contar esa historia que uno lo llena de mucha emoción y ahora aportándola pues más todavía entonces también es eso como que deberían no ser a ponerse la camiseta literal y cuando alguien la compra hay también quien cuente la historia así tan bonito como tú si tú la compras en la tienda en la tienda te vas a encontrar el código QR que te lleva a los videos cada prenda en la tienda tiene su etiqueta contando la historia en nuestras redes sociales está esta historia completa y varios medios de comunicación como ustedes afortunadamente también se han emocionado un montón y han replicado esa historia tan bonita de don Gustavo esta es solamente la primera colección vendrán más la colección viene acompañada de otras prendas inspiradas en la Sierra Nevada como lo que yo llevo puesto que tienen también otros materiales sostenibles entonces se está trabajando con materiales reciclados con fibras biodegradables con tejidos que en los procesos fueron renovables los materiales con los que se hicieron entonces hay toda una historia detrás de la sostenibilidad que estamos apuntándole ahora en donde queremos que esté no solamente ese beneficio ambiental sino también ese beneficio social para las personas que pueden cultivar este algodón y hacer que Colombia tenga su propia materia prima sin necesidad de importarla Diana gracias por acompañarnos por inspirarnos y por recordarnos que la moda también puede hacer posibles estas historias que nos emocionan no me alegra mucho la invitación y espero que se pongan la camiseta y se animen también a seguir apoyando estas iniciativas a favor de los campesinos colombianos y alta manito derecha que vas a volver a contarnos la super sorpresa volveré a contar la super sorpresa no la izquierda porque yo soy zurda o sea que si es un compromiso de verdad es un compromiso bueno y más que nunca a mirar las etiquetas a vivir con propósito a sonreír como nos lo propusieron hoy los tres invitados tan fascinantes que tuvimos porque se puede vivir bien vivir la vida o vivir una enfermedad desde el punto de vista espiritual vivir el optimismo como dijo Nicolás y ser sostenibles si se puede en una tienda una marca colombiana usted va a contar historias como la de Gustavo allá en la Sierra Nevada gracias por acompañarnos los esperamos mañana 4.30 de la tarde nos vemos vea y te pisé porque mañana estamos de cumple vea cumpleaños mañana vamos a mañana aquí tenemos celebración un abrazo para todos nos vemos mañana y todos a tomar cafecitos ya en las casitas a seguirlo liando con la familia un abrazo chao chau 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 chau